Las medidas de bioseguridad son las mejores armas para evitar el contagio del COVID-19 y para que éstas se sigan practicando, la Embajada de los Estados Unidos entregó un importante donativo en Santiago de María. 25 lavamanos con capacidad para practicar 1.353 lavados de manos en un promedio de 30 segundos serán instalados en varios puntos de la ciudad. Estamos aquí como amigos y socios con el país. Lo que estamos aquí es para ayudar y continuar con el desarrollo del país. Según los representantes de Asuntos Civiles, están cumpliendo con una promesa que habían hecho hace varios días, en los que sostuvieron reuniones con el alcalde Roberto González. Con Asuntos Civiles de la Embajada, la Gregoría Militar de la Embajada Americana, junto con el alcalde Beto Chumba, es una gestión que hemos realizado a través del Movimiento Patria Ciudadana, un proyecto importantísimo en vía de seguridad para nuestras comunidades. El próximo martes se iniciará con un cronograma de visitas a cada lugar favorecido para garantizar la instalación de los lavamanos. Este es un informe especial de Televisión Santiegueña en Usulután. Juan Carlos Chavarría, Cadena Megavisión.